Bueno, ¿tenemos esta dimensión sustancial de la democracia constitucional que son los derechos humanos? La pregunta es, ¿qué tan amplios deben ser estos catálogos de derechos humanos? Y aquí les voy a poner este, digamos, este dilema expresado en palabras de otro gran jurista que muchos de nosotros hemos leído y creo que en alguna medida nos ha formado y lo admiramos, Gustavo Zagrebelsky. ¿Se acuerdan ustedes de ese librito fantástico de Zagrebelsky? Tiene muchos libros, pero hay uno que quizá ha tenido mayor impacto en América Latina que en ningún otro, se llama El Derecho Dúctil. El Derecho Dúctil que publicó la editorial Trota en 1995 en España, en una muy buena traducción de Marina Gascón Avellán, que ha estado aquí, ha estado aquí Marina, ¿verdad? Qué bueno, y hay que traerla porque siempre aprende uno mucho escuchando a Marina. Entonces, Marina tradujo El Derecho Dúctil y en El Derecho Dúctil Zagrebelsky tiene esta idea, ahí les va, que representa este segundo dilema. Zagrebelsky dice, la Constitución no debe tener contenidos tan amplios que asfixie a la política. Fíjense en esta idea, la asfixia constitucional de la política. ¿Qué quiere decir Zagrebelsky con esta idea? Creo que es profundamente interesante. Lo que quiere decir es que la Constitución lo que no puede representar es el 100% de opciones de política pública que puede llevar a cabo un gobierno. Por eso, en algún debate que tuvimos en la Cámara de Diputados hace ya algunos años con Porfirio Muñoz Ledo, él decía, ustedes lo conocieron seguramente, lo escucharon muchas veces, era un personaje pues muy polémico y muy provocativo incluso. Y en ese debate en la Cámara de Diputados, él decía, es que la Constitución es de izquierda, la Constitución es de izquierda. Y yo le decía, mire, yo estoy de acuerdo, como lo explica Norberto Bovio en este libro Derecha e Izquierda, que la Constitución a lo mejor se identifica con ciertos valores de la izquierda, pero nosotros no podemos decir que la Constitución es de izquierda porque el día que gane las elecciones un partido de derecha, pues va a tener la tentación de hacer a un lado un instrumento que regula sus facultades y competencias, pero con el cual no concuerda ideológicamente. Y además lo vamos a atrapar, le vamos a ir al partido de derecha. Usted, que es un partido de derecha que fue a una campaña electoral ofreciendo un programa político de derecha, gana y está sujeto y vinculado a una Constitución de izquierda. Pues imagínense qué relajo, eso va a ser un fraude monumental. Y Porfirio, bueno, insistía. Pero yo lo recuperaba por esta idea. Las constituciones, no es que sean neutras, ya lo dije, el constitucionalismo es una ideología, es la ideología de la igualdad, es la ideología de la libertad, es la ideología de la seguridad jurídica. Yo no defiendo una neutralidad absoluta de la Constitución, porque si la Constitución viene de una ideología que se llama constitucionalismo, no puede ser neutra frente a los valores y a las ideas, por supuesto. Pero lo que dice Zagrebelsky es cierto, no asfixies desde la Constitución a la política, dale su espacio. Y esto, ¿cómo se llama? Esto, hoy vengo muy, muy, como con muchos autores, perdón, sé que esto es un rollo más de académicos, pero ahí les va. Esto lo ha explicado mejor que nadie, creo yo, Peter Heberle, este gran constitucionalista alemán, que describió el modelo de constituciones abiertas. Las constituciones abiertas son aquellas constituciones que están caracterizadas por un gran pluralismo, por una gran pluralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que le permite el texto constitucional al gobierno, tenga el signo ideológico que tenga, materializar su programa político. Por eso a mí me hace mucho ruido cuando veo en la Constitución mexicana en artículos como el artículo 27, como el artículo 28, el propio artículo… Bueno, el 25 y el 26 menos, pero digamos el 27 y el 28. Donde, por ejemplo, hay muy claras ideas de manejo de la economía. Entonces, la economía, en materia económica, el Estado tiene que hacer A, B y C y los particulares no pueden hacer A, B y C. Por ejemplo, en materia de sector energético, ustedes lo han visto. El régimen constitucional de la energía determina quién puede prestar el servicio a energía eléctrica. A mí me ha parecido eso, honestamente se los digo, un exceso, porque yo creo que eso sí tiene que… O sea, tienes que darle capacidad al gobierno que decida. Si llega un gobierno de izquierda y dice, la única, el único ente que va a proveer energía eléctrica a los particulares es un ente público, CFE. Bueno, pues está bien. Si la gente votó por ese partido y eso decide, pues adelante. Pero si llega un partido de un signo contrario y dice, no, fíjate que junto a la producción de energía eléctrica del Estado tienen que estar también los particulares, porque necesitamos inversión, porque necesitamos, en fin, una serie de nuevas tecnologías que el Estado no tiene y no provee, pues adelante. Pero el problema es si lo pones en la Constitución, porque entonces cuando llegue un gobierno de otro signo, vas a tener que cambiar la carta constitucional. Entonces, ahí ya estás metido en problemas. Ya no es una Constitución abierta. Esa es la importancia de las Constituciones abiertas, es la importancia del tema. No es un concepto simplemente con afanes académicos o teóricos. Es un ejemplo práctico. Las constituciones no deben asfixiar la política. ¿Qué tan amplios deben ser los derechos? Por ejemplo, imagínense que dijera la Constitución en el artículo 4º, toda persona tiene derecho a la salud, la cual será provista exclusivamente por el Estado. Todos los hospitales privados cerrados. O la educación. La educación la proveerá el Estado. Todas las escuelas particulares están prohibidas a partir de mañana. Entreguen sus instalaciones, TEC de Monterrey, Universidad Iberoamericana, Universidad no sé qué, Centro Carbonell. Nosotros tenemos unas instalaciones muy pequeñas, así que no habría problema. Pero imagínense, imagínense que la Constitución dijera eso. Eso es una elección ideológica que asfixia la posibilidad de llevar a cabo programas políticos cuando la mayoría cambia. Porque es la ventaja de la democracia, las mayorías cambian. Lo que parecía una mayoría abrumadora, permanente, histórica, etcétera, pues incluso en México cayó, ha caído en muchos países. Esto es algo que por supuesto nunca hay que olvidar. Y no hay que olvidarlo porque en México pues también he escuchado esta crítica que se había plantado originalmente en Estados Unidos de que ya tenemos demasiados derechos. No sé si lo han escuchado. Oye, ya, 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 ya tenemos demasiados derechos. Incluso me ha tocado discutir esto en clase con los alumnos de posgrado, ¿no? En maestría, en doctorado, te dicen es que ya hay demasiados derechos, todos son derechos, te la pasas tú hablando de derechos. Y yo les digo para refutar este, porque yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo que tengamos demasiados derechos, al contrario. O cuando dicen, es que el Poder Judicial es demasiado garantizado. Hoy en la mañana lo escuché en una conferencia de prensa. Escuché a la Secretaría de Seguridad Ciudadana decir que los jueces liberan y los jueces son muy… ¿en qué modelo de juez está pensándose ya? Porque, bueno, pero para empezar, tampoco, o sea, no, discutir así jurídicamente puntos finos, tampoco es fácil ni sencillo, porque imagínense esta persona que tiene un tan alto cargo, tan relevante, y va a tenerlo más alto y más relevante en el siguiente gobierno, que tilda a personas que están sujetas a proceso, vinculadas a proceso, hoy lo escuché, se los digo por eso, los tilda como delincuentes. No, pues, espérame, regrésate a cuarto semestre, no, regrésate a cuarto semestre. Bueno, ni te regreses, ya no tiene caso, pero abre tu constitución en el artículo 20, que hasta donde yo me quedé el día de ayer que la abrí, pues todavía hablaba del principio de presunción de inocencia, menos que la hayan también reformado hoy en la mañana, que no creo, pero hablaba de la presunción de inocencia. Bueno, separa una autoridad del máximo rango y dice las personas que están vinculadas a proceso, porque estaba discutiendo que si me dé a cautelar, que si le he quitado la prisión preventiva, no sé qué, esos delincuentes. No, yo me quedé el lado. O sea, no entendieron nada, no entendieron nada. Entonces, sí creo que es importante hacer esta segunda reflexión, este segundo dilema, qué tan robustos, qué tan amplios deben ser los derechos humanos. Y les decía, cuando surge esta discusión en clase, yo siempre le pregunto a mis alumnos y alumnas, a ver, tú dices que hay demasiados derechos. Sí, claro, todo el mundo habla de derechos humanos. Perfecto. Abre tu constitución y dime cuál quitamos. Sí, dime cuál quitamos. Y hago este ejercicio. Déjame, yo también abro mi constitución y vamos por partes. ¿Te parece bien? Órale, vamos. Artículo primero. Prohibición de esclavitud en el párrafo cuarto. ¿Lo quitamos? ¿Que hay esclavitud otra vez en México? No, 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 no. Ah, perfecto. Párrafo quinto. Prohibición de discriminación. Vamos a quitar la prohibición de discriminación. No, no, ¿cómo crees? No, no, no. Ah, perfecto. Artículo segundo. Derechos de pueblos y comunidades indígenas. Dime qué parte quito. ¿Cuál borrarías? No, 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 eso no porque pueblos indígenas. No, imagínate. Artículo tercero. Derecho a la educación. Quitamos el derecho a la educación. No, no, y así nos vamos. ¿Y saben qué sucede en esas discusiones en clase? Que al final dicen, pues no hay que quitar ninguno. No, bueno yo sí quitaría uno. Lo he escrito varias veces. Uno sí. Porque Ferragoli dice que en realidad no es un derecho fundamental en sentido conceptual. Y es, entre comillas, el derecho que establece el artículo 10 de la Constitución de tenencia de armas. porque Ferragoli dice que uno de los fundamentos del Estado constitucional es la paz. y las armas van en contra de la paz y las armas son instrumentos que fueron creados únicamente y exclusivamente para violar derechos humanos. la vida, la vida, la integridad física, etcétera. Entonces, ese derecho a las armas, de particulares, entiendo, no soy tan ingenuo para pensar que el Estado no tenga armas. Por supuesto que el Estado tiene que tener armas, pero no los partículas. Pero de ahí en fuera, la verdad es que el hecho de que hoy tengamos un catálogo ampliado de derechos también responde a nuevas realidades. ¿Quién está dispuesto a no reconocer que es importante el derecho de acceso a recursos hídricos, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, la igualdad entre hombres y mujeres, y así sucesivamente. Y también, ¿por qué tenemos, por ejemplo, un artículo 20 hoy más detallado en materia de derechos de personas sujetas a proceso penal que lo que teníamos antes de la Reforma del 2008? Porque nuestra conciencia de lo que el Estado puede hacer en ejercicio del Yus Puniendi ha ido creciendo. Nuestra sensibilidad sobre el tema ha ido creciendo. Vean de qué sistema penal venimos. No porque de ahorita sea así que podamos exportar a, ¿cuál es el país ahora de moda? Dinamarca. No es que el sistema penal mexicano se pueda exportar a Dinamarca. Pero veníamos de algo que era verdaderamente impresentable. Era impresentable. En el sistema inquisitivo mixto, una persona estaba, lo voy a decir coloquialmente, frita desde la averiguación previa. Desde la averiguación previa. Los litigantes en materia penal ya ni se molestaban en hablar con la persona juzgadora. Todo lo arreglaban en el MP. Porque las tasas de condena, según datos del INEGI, en el inquisitivo mixto, era del 90%. Y me acuerdo muy bien, porque mi admirado Flavio citaba hace rato al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Yo también tengo ahí una anécdota. Estábamos en una mesa redonda, defendiendo yo lo que en ese entonces era el proyecto de reforma constitucional de 2008 en materia penal. Y se me ocurre dar este dato. Pues es un dato del INEGI, no me lo inventé, es un dato del INEGI. El 90% de sentencias son condenatorias en el sistema inquisitivo mixto, que es el que intentábamos nosotros dejar atrás defendiendo las reformas de 2008. Entonces, a la hora que interviene el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, todavía en ese entonces, dice, pues le quiero decir al doctor Carbonell que en el caso de la capital de la república, el dato que dio es equivocado. Porque aquí, aquí no es del 90% la tasa de sentencias condenatorias en materia penal, aquí es del 94%. No entendió nada, no entendió nada. ¿De cuántos, saben cómo anda ahorita la tasa de condenas, de aquello que llega a juicio oral, que es poco? Porque la mayoría se va por abreviado, la mayoría se va por mecanismos alternos, salidas alternas que las prevé el CNPP. El INEGI dice que aproximadamente estamos en un 52, 54% promedio a nivel nacional. Es decir, las posibilidades de que ganes defendiendo a un imputado en un proceso penal son del 46, 48%. Ah, está más pareja la cancha. Entonces, por eso tenemos un artículo 20 empleado. También tenemos un artículo 20 empleado porque necesitamos agregar los derechos de las víctimas, que hoy están ahí y hace unos años no estaban. Y es importante que las víctimas de la delincuencia tengan derechos o no. Se les había negado por jurisprudencia, también ahí tenemos que sacar las cuentas de cómo interpretábamos y aplicábamos las normas. Se les había negado a las víctimas de la delincuencia el derecho a presentar juicios de amparo. No tenían legitimidad activa. Fíjense ustedes nada más. Todavía cuando llegó a la corte el ministro Cosío, hizo un proyecto en ese sentido y se lo votaron en contra. Oye, vamos a reconocerles legitimidad activa a una viuda de un militar. Me acón mucho de ese caso. Era la viuda de un militar al que habían asesinado. Y entonces la viuda decía, oye, pero estos cuates arreglaron ahí y dejaron libras a los responsables. Pues yo vengo aquí con la justicia federal a decir, esto no es correcto, oigan, agarren estos cuates que mataron a mi esposo. Respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted, señora, no tiene legitimación activa. No puede, pero no. Hijo, por eso hay un inciso C, un apartado C en el artículo 20. Entonces, creo que es un segundo tema sobre el cual hay que reflexionar.